Bueno, nosotros hemos hecho las estadísticas, hemos resuelto más inbornales que cualquier gestión anterior. Manuel Jiménez respondió a quienes han calificado su gestión como la peor que ha pasado por la zona oriental, asegurando que es solo cuestión de días para resolver el problema de la recogida de basura. La mejoría es enorme y así poco a poco, primero obteniendo la logística necesaria para que el servicio sea eficiente y entonces asumiendo área por área la ciudad. De manera que nosotros esperamos que los procesos sean rápidos o un poco lentos, los temas de los procesos de licitación, de compra cuando son importantes como esta, que son alrededor de 40 camiones con patadores que estamos comprando. Tras ser cuestionado sobre el colapso de los drenajes pluviales, otro problema ancestral de ese municipio dijo que se trabaja para solucionarlo. Pero Santo Domingo Veste tiene unos 2.460 pozos colapsados, es decir, que se llenaron y que nadie los limpió nunca. Nosotros ya llevamos más de 1.000 pozos resueltos. Ahora, mientras no esté resuelto todo, incluido el tema de la basura, porque es integral el tema, mientras haya basura en las calles, cuando lleva la basura va a llegar al inbornado. Agregó que la población debe cooperar y dejar de tirar basuras en las calles. Manuel Jiménez ofreció estas declaraciones luego de participar en la firma del Acuerdo Interinstitucional entre la Liga Municipal Dominicana, INAIPI y la Federación Dominicana de Municipios, que se realizó en el Palacio Nacional. Ana Luisa Peguero, RNN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!